Gracias a esta importante cadena comercial de OXXO, es que recibimos este donativo de $741,969 pesos, recaudado por el programa Pro Redondeo, y también les agradecemos a los clientes de OXXO, ¿quién no ha sido cliente de un OXXO? o ¿quiénes no son clientes permanentes de OXXO? Sí, con el cual, con este donativo, se va a crear el área de rehabilitación pulmonar para la atención a pacientes con secuelas post-COVID, que otorgará el gobierno municipal a través del sistema municipal del TIF. Gracias a este donativo, se va a adquirir el chaleco percutor marca Gilron, aspirador para flemas portátil con baterías y valetín, concentrador estacionario de oxígeno de 5 litros, caminadoras, bicicletas fijas, camillas eléctricas, oxímetros, baumanómetros y más. Además también, el ayuntamiento, invertiremos un millón de pesos para la construcción también de esta área de rehabilitación post-COVID, en la cual calculamos atender a más de 3.300 personas. En esta área, que tiene el objetivo de rehabilitar a pacientes con secuelas respiratorias por el COVID-19 del municipio, vamos a pedirles que, para que ustedes puedan solicitar este servicio, puedan acercarse aquí al CEMERI, en la ONCE Sur, aquí en Colonia Agua Santa, que además, lo digo también con mucho orgullo, CEMERI, que fue construido también durante la administración pasada, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad. Cuando se hacen bien las cosas, las cosas perduran. Y a mí me da muchísimo gusto que hay muchas políticas públicas que hicimos y que aún existen con el paso de las siguientes administraciones. Pues bien, finalmente agradezco de todo corazón a todas las poblanas y a todos los...